No puedes ver este video con el brillo al 100% y sin pestañear. Siempre con mi compay, el que nunca me deja de lado, a pesar de todo el a mi, siempre me ha guiado. 10 pierdes caritas malvadas. Nivel imposible. Ah, la chucha manito me deja entrar me estoy mojando. Claro, pásele, ay háganle un espacio al señor. Muchas gracias manito, Dios lo bendiga y me lo cuide, a la verga porque no entra esta mamada hijueperra. Ah, no mames, está bien señor. No se me preocupe manito, ay con permisito jeje. Ay si me pueden traer una coquita pa'l susto. Ah, 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 ah. XT. Si te ríes pierdes. Nivel difícil. Si te ríes pierdes. Nivel difícil. Si te ríes pierdes, parte 2. Si te ríes pierdes. Conocí a Ibai. Buenas chavales, vamos a reaccionar a algunos vídeos. Te puedo tocar una teta. ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué acabo de ver? Mira, ya, ya, mira las zapas que me pillan. Fuamanito, es tanto bacana. ¿Qué pasa? Esa es. Si te ríes me sigues. Si te ríes. Si te ríes pierdes. Si te ríes pierdes. Parte 19. Yo y mi hermano haciendo un proyecto. Buenas tardes, querido profesor. Este es mi proyecto final. Inyectar a una persona. Este es mi hermano menor. Voy a proceder a inyectarle complejo B. Pero primero hay que calmar a la persona. Cálmate. Listo. Ahora. Lo OMG. Lo sé. Si te ríes. io